¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ahora la abrí Ahora no la empuje Sencillo Está remono el mono Si cabe ahí Vamos a ver si cabe No, creo que no corre Le estoy apretando el shift y no corre A ver, camina Jálale, jálale Aguas, bien Se me sigue haciendo bien monillo el mono Lo adquirimos hace Hace poquillo, salió el mes pasado A ver Creo que nada más hay que Empujarlo A ver Vamos a verlo un poquito para acá Salta de ahí, salta de ahí Bien Como les digo, lo compramos hace Sube Ay Ay Sube monó A ver Ahí Y Ahí Sube Andale Excelente Entonces nada más lo empujamos A ver Ahí está Y como les digo Lo teníamos hace poquillo Pero no lo subíamos Nos tardamos en comprarlo No No me acuerdo más o menos cuánto cuesta Pero viendo el juego Yo debe de costar como unos 100 pesillos Como unos ¿Qué serían? Unos 6 dólares Yo creo Como unos 5 dólares Más o menos No sé más o menos en cuánto el cambio Pero creo que sí A ver Interesante Como A ver Y pues Pues lo Pues decidimos A ver Que se nos Se nos hizo muy Muy entretenido O sea Ya De nada más De estar calando los gráficos Que no hubo mucho Mucho que calar Nada Ni siquiera tampoco el audio Espero que se esté Viendo bien Espero que esté Saliendo bien todo No No pudimos Digo No 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 tuvimos que hacer mucha configuración Entonces está muy entretenido Corre 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 Ay Sube No 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 lo tienes Creo que un poquito Un poquito para acá A ver Creo que Ahí Ahí sí llega Se me hace que ahí sí llega Nos vamos Como les digo O sea No tuvimos que No tuvimos que Modificar mucho En carrete botana El mon Está bastante Bien optimizado Para el tipo de juego Que es Andale Excelente Lo estamos jugando De hecho 4k Corre bastante bien Excelente No sé qué es pasar así Si nos Si nos aventamos Pero me parece que está medio No sé Medio borrachillo Vamos Vamos Atínale Ahí está Brinca 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 Monito Hay otro También de Como de lucha De Más o menos De este estilo De un monillo Sí que se mueve Raro Pero Ya lo veremos Después A ver Creo que Bien hay que llegar Para allá A ver Vamos a Vamos a subirnos Por aquí Llegamos hasta allá No Hay que Arrastrar esto Un poquito Para acá Yo creo que Ahí Un poquito Menos Un poquito Ahí mero Creo que Llegamos Ahora la cuestión Es subirnos Por aquí Ay mono A ver Si llegamos Ay 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 Sube Ay Canijo No llegamos Otra vez Otra vez Corre Corre mono Corre 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 Yo creo que De por aquí Si llegamos ¿No? Ahí Y Sube 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 Ay Caray A ver Otro Otro escaloncito Otro escaloncito Andale Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Caray Que no llegamos Hombre Que no llegamos Llegaremos desde No Ya nos cayó El 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 Tutorial Y Ya Llegamos Llegamos Brinca Bonito Brinca Ahora sí Ahora sí Supongo que estos Los del principio Son los fáciles Pues claro Señor Raccoon Ya lo sé Pero Ahí está Excelente Y llegamos Al final A nuestro salto De fe Brinca Y empieza A descomponerse El monillo Ay Azotón Au Parate Mono Excelente Bien Debe de ser Con la caja Sí Con la caja Ven para acá Caja Ahí está Otro botón Y otra caja Ven para acá Caja Ándale tú Bien Ven para acá Ahí Agárrala Ahí está Excelente Excelente A ver hasta dónde Llegamos Para que no se haga Tan Tan largo Ok Creo que este es Un elevador Tenemos que Ay Ah sí Ya sé Ay A ver Pásalo para acá Y Sube la caja Súbela Ándale Atínale Excelente Vamos 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 Excelente Excelente Acre 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 Hay otra A ver Cuál se abre Se abre alguna otra Debe de estar allá atrás Ah sí O no Es esa Entonces A ver Hay que bajar a fuerza Supongo Ni subir la caja Entonces Excelente A ver Vamos a Atínale Ay perdón Levántala Ándale Así Te batallamos menos Cuánta delicadez Levántala Levántala Ándale Así 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 Puedes brincar con la caja Creo que sí Pero ahorita muy Así vete Así vete Así vete Excelente Ahí es para el otro lado Pero Creo que aquí va a haber Un problemita Demonios Creo que Por ahí Por ahí Si llegamos Creo que sí A ver Vamos a ver Si llegamos Porque está Medio Medio Lejecitos A ver Pasito 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 Vamos 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 Ándale Así 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 Exactamente Súbela 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 Vamos Vamos Sí Ay no 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 Uy 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 Ahí mero Excelente Au Brincamono brinca Aaaaa Uff Excelente Salto de fe Salto de fe Salto de fe Tremendo porrazo que se pone el monillo Pero en fin Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Estuvo entretenido Se pasa el tiempo bastante rápido La verdad La verdad Ya llevamos 16 minutillos Y nomás como 3 nivelillos O 2 nivelillos No lo recuerdo muy bien Y pues bueno La verdad me gustó Está entretenido Está muy entretenido Me gustaría jugarlo con alguien más A ver si se puede Vamos a invitar a Aña Que nos acompaña Que controle otro monillo A ver si Si en pareja se pone más entretenido Y pues bueno No recuerden Digo No recuerden No No olviden suscribirse Se les agradecería bastante Y denle like al video Es Nos sirve de mucha ayuda También Si no les gusta Pues Pues Tenle que no les gusta También O si es mejor No le den Dislike O no les gusta Si no Nomás denle la manilla Y Que si les gusta Pásense a nuestras redes Sociales Facebook y Twitter Raccoon28 Déjenos sus comentarios Conseguidos Saludillos Que se aceptan Con mucho mucho agrado Y pues bueno Ahora si Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado el video Con este monillo De Human Fall Flat Esperemos que les haya gustado Y Pues ya sin más por el momento Ahora si no me queda más que Darles Gracias por verme Desearles que estén bien Y hasta la próxima Amén